Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. No era ningún hombre común. Era un dios. Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Pasó de cuerpo panzón a cuerpo de dios. Y después de eso, reclamó su título. Como el único e inigualable Thor. Uy, hablé muy pronto. ¿Jane? Por la antigua exnovia. ¿Han sido qué? ¿Tres, cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días, más o menos. Siento algo especial. Sí, claro. Los dioses solamente se preocupan por ellos mismos. Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. La verdad, quedé muy, muy impresionado con lo que te oí hacer. Es solo mi primer villano. El primero jamás se olvida. Tú no eres como los otros dioses que maté. Tienes algo por lo que luchar. Veamos quién eres. Te retiro tu disfraz. Y... ¡Sas! ¿No te parece? ¿Lo ayudamos? Eventualmente sí. ¿Quieres una uvita? Tienes algo te. Tienes algo por lo que es appreciated.